hola bienvenido bienvenida a mi canal mi nombre es alma y como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos y profecías vamos a conectar en este instante con tus seres de luz con tus maestros y vamos a ver cuáles son las energías que se están manifestando en este momento recordarte que esta lectura es general toma lo que resuene contigo con lo que no te identifiques déjalo ir vamos a tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento vamos a hacer una lectura general para luego pasar a la lectura de la conclusión es la más importante donde vamos a ver también tema sentimental tema económico y por último vamos a hacer una canalización para ver qué mensaje nos dejan nuestros guías para ti sobre tu persona de interés así que vamos a comenzar tu lectura qué acontecimientos están por llegar vamos a ver qué no 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 pues llega Bueno, por lo pronto aquí tenemos como una salida, como que tenemos que hacer un viaje, como que nos reunimos con personas, como que decidimos o bien irnos a otra parte a trabajar, a colaborar con otras personas o por motivos de trabajo tenemos que estar bien dividiendo y trabajando. Esto nos va a reportar beneficios, nos va a reportar entrada de dinero, nos va a, digamos, a mejorar económicamente este tipo de situación o bien que nos marchemos a trabajar a otro sitio o bien que tengamos que estar viajando por tema de trabajo. O sea, que es positivo, va a ser bastante positivo. Tienes sueños, tienes metas, tienes objetivos y vas a tener la fuerza para conseguir esos objetivos y esas metas. El dinero llega, el dinero llega, incluso te va a dar para ahorrar, vas a contar tu dinero, vas a tener bastante dinerito para manejarte. Y muchas de esas metas, de esos objetivos que tú te has planteado, bueno, pues puede que algunos sí que los veas hechos realidad en muy poquito espacio de tiempo. Algunos hemos tenido como un parón importante en el tema, digamos, trabajo. Es como que llevamos mucho tiempo, bueno, pues ahí sin un movimiento, sin tener ese trabajo. Llega trabajo, pero digamos que no va a ser el trabajo que tú tienes imaginado, el trabajo que tú quieres. Es un trabajo temporal, ¿eh? Pero debes de aceptarlo, yo siempre digo lo mismo, acepta todo lo que te llegue, todo lo que te llegue, acéptalo. Porque luego puede que te encuentres con sorpresas. Aquí muchos, digamos, que vais a tener alguna contrariedad. Alguna contrariedad con algunas personas que están como al acecho de hacerte una mala jugada. Puede que sean compañeros de trabajo, puede que sea familia, puede que sea pareja, pero aquí hay alguien al acecho para fastidiarte, para hacerte daño. Aquí nos está hablando un poco esta carta, nos está hablando de la envidia de personas que están por ahí, que quieren lo que tú quieres. Y por conseguirlo no les va a importar ejercer cualquier acto, aunque sea deshonesto, ¿eh? Aunque sea deshonesto. Fíjate lo que te digo, pero no te preocupes, que tienes la fuerza y la energía para poder con todo lo que se presente a tu alrededor. Dinero no te va a faltar. Nuevos emprendimientos, nuevas ideas, nuevas creaciones, nuevas cosas no te van a faltar. Porque aquí esta carta nos está hablando de lo nuevo que se construye, de lo nuevo que se hace, de lo nuevo que viene. De todas las cosas nuevas que tú vas a empezar a hacer. Muchos pueden que incluso empecéis la construcción de una casa. Un sitio donde hay mucha naturaleza, donde hay mucha vegetación, mucha naturaleza, mucha cosa verde. Nuevas alianzas con otras personas. Cuidado con esas alianzas. Cuidado con la firma de documentos, con la firma de contratos, porque puede no salir bien. O puede que te traigan muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza, esas alianzas que tú hagas con otras personas. Por la firma de contratos, por la firma de papeles. Y puede que te traigan bastante dolor de cabeza. Toma de decisiones. Es importante la toma de decisiones que vayas a hacer si vas a firmar papeles con otras personas para asociarte con alguien. Porque estas personas no son de fiar, no es lo que parecen. No es lo que parecen. Así que mucho cuidado con eso. Mucha precaución a la hora de firmar esos documentos. O de hacer cualquier alianza de negocios o de inversiones con otras personas. Cuidado con eso. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, personas que podemos estar en una relación o con una persona de interés o con una persona especial, esta persona, digamos que tiene ataduras, que tiene ataduras. Muchos vais a ver en realidad, vuestros sueños hechos en realidad, los vais a ver cumplidos en el terreno económico. En el terreno económico las cosas están bien, las cosas van a ir fenomenal, puertas que se abren y dinero que llega, dinero que entra. Pero es como que uno de los dos está buscando el nuevo horizonte. Es como que no está satisfecho en, digamos, en cómo está transcurriendo esta relación. Y es como que queremos nuevos horizontes. ¡Wow! La carta se repite, la carta se repite, la carta se repite. Bueno, estamos ante posiblemente un engaño de nuestra pareja. Algo está pasando, nos están mintiendo, nos están engañando. O esta persona tiene algún tipo de atadura o algún tipo de adicción. Algo pasa aquí. Cada uno estará viviendo su propia situación. Aquí, desde luego, nos sale como que el amor va a ser acto de presencia. Es como si llegase una nueva relación y un nuevo amor. Una nueva relación y un nuevo amor. Porque se está trayendo como muchos problemas la situación actual. Si seguimos en esa situación es como que va a haber problemas y como que van a ser muy difíciles esos obstáculos. O más que problemas, esos obstáculos van a ser muy difíciles de solventar, de solucionar. El caso es que te sale que vas a ser feliz, que vas a estar feliz y te sale también un cambio, un cambio importante. Como que te vas a ir a vivir a otro sitio, como que te vas a mudar a otra parte. Pero aquí nos está hablando de un nuevo amor que llega. Una nueva relación que no va a tener nada que ver con nuestra relación actual. Nada que ver. Pero nada que ver. Y es que aquí es como que el amor hace acto de presencia. Vamos a ver. Tiempo de meditar un poco, de distanciarte. De distanciarte y de pensar y de meditar. Esto es de lo que te están hablando ahora las cartas. Un poco para solucionar la problemática que hay ahora mismo. Porque tú tienes una problemática a nivel interno, a nivel mental. Tienes una problemática, una falta de comunicación. También importante de aclarar muchas cosas y dejar las cosas en claro por parte de los dos. Es como que habéis dado de espaldas las comunicaciones y el hablar, el comunicar y el decir las cosas. Y te dicen, tómate tu tiempo. Medita, entra en silencio. Y tendrás la respuesta. Encontrarás esa luz, esa guía y esa luz que necesitas. Necesitas ese tiempo, ese tiempo de meditación y de entrar en claridad. Porque ahora es como que la confusión no te va a dejar tomar las decisiones apropiadas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver personas que ahora mismo no tenéis una relación. Vamos a ver qué es lo que está por llegar. Vamos a ver qué acontecimientos son los que vienen. Vas a tener momentos de dudas que nos vas a saber qué hacer o tienes tus dudas. Tienes tus dudas con respecto a muchas cosas y también en el terreno laboral. Tienes dudas. Tienes que coger el control de tu vida. El control. Es como que ahora otras cosas te controlan. Controlan tus pensamientos. Controlan tu forma de pensar, de vivir. Aquí te están diciendo las cartas que, vamos a ver, que un poquito más de imaginación, un poquito más. Vas a conseguir tus sueños, ¿eh? No tengas dudas, ni temores, ni miedos. Vas a conseguir todos tus objetivos, todas tus metas, tus sueños, tus expectativas se van a hacer realidad una detrás de otra. Una detrás de otra. Aunque ahora te parezca que las cosas, que no has conseguido nada, que no consigues lo que realmente quieres. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Te vienen momentos de ver dinero. Te vienen momentos de ver dinero. No te va a faltar, ¿eh? Te llega la prosperidad, la abundancia en el tema económico. A ver, tú conoces a una persona de hace tiempo. Es una amistad, una persona que siempre está cerca de ti. Esta persona va a dar la vuelta a tu vida. Va a dar la vuelta a la situación. Porque tú lo tienes como una amistad, como un amigo que está siempre ahí, como una amiga que siempre está ahí. Pero esta persona se va a comunicar contigo de otra forma diferente. De una forma muy distinta va a ser su comunicación. Esta persona te está viendo de otra forma diferente desde hace un tiempo. Lo que pasa es que esta persona no va a dar el paso así como así. Porque esta persona duda de que tú realmente también tengas los mismos sentimientos hacia esa persona. Es como que digo, a mí esa persona me gusta, pero es que yo no sé si le gusta a esa persona. O somos amigos, somos pues eso, de hace tiempo y a lo mejor a veces a esas personas no las vemos nada más que como son, como amigos. No nos planteamos otro tipo de comunicación, otro tipo de relación, porque es una amistad de hace mucho tiempo. Pero esa persona quiere una comunicación contigo a otro nivel, de otra manera. Te ve con otros ojos, te ve de otra manera. Esta persona quiere conquistarte, quiere estar contigo, quiere iniciar una relación sentimental contigo. Sí, 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 como lo oyes. Esta persona puede que lleve tiempo enamorada o enamorada o enamorada de ti desde hace tiempo. Pero esta persona no da el paso. No se atreve. Por eso mismo, porque a veces si no, si la otra persona no tiene los mismos sentimientos, se rompe la amistad. Se acabaría la amistad. O quedaría tocada la amistad. Y como la amistad también es muy importante para esa persona, no está dando el paso. Por miedo a que tú no sientas lo mismo y se termine esa conexión de amistad. Pero esa persona está verdaderamente enamorada de ti. Y tiene muchos miedos, muchas dudas, va a haber una relación, va a haber una relación, habrá una relación con esa persona y habrá felicidad. Mucha felicidad. Bastante felicidad, diría yo, ¿eh? Bastante. A ver si es que salen copas por todos sitios. Esta persona le va a costar dar el paso. Puede que tú la tengas que ayudar un poco. Pero esta persona tiene muchísimo miedo a perder tu amistad. Amistad es lo que no quiere por nada del mundo. De sentirse rechazada o sentirse rechazado y que haya distanciamiento y que la amistad se enfría o que se termine esa amistad tan bonita que hay. Pero al final, de aquí sale una relación romántica, ¿eh? Sale una relación. Bueno, y ahora lo que sí vamos a ver es qué mensaje tienen tus días para ti de tu persona de interés. ¿Qué quieren transmitirte? ¿Qué mensaje te quieren transmitir? Bueno, van a ocurrir cosas mágicas, ¿eh? Van a ocurrir cosas mágicas. Pues, esta persona de tu interés, digamos que tiene sentimientos de amor hacia ti. Piensa en ti. Piensa constantemente en ti. Piensa en ti. Está como muy centrado, muy centrado en ir a por ti. Muy centrado en que se desarrolle con más rapidez todo. Que se desarrolle la magia, que se desarrolle la relación, que se desarrolle el amor. Y va a haber cambios, va a haber cambios muy rápidos, muy rápido. Los cambios vienen bastante rápidos porque esta persona, digamos que, ¿cómo te diría yo? Tiene las cosas claras. Es como que tiene las cosas muy claras que te quiere y que quiere muchas cosas contigo. Aunque tú a lo mejor estás un poco distraído, un poco distraída, esta persona viene a quitarte la distracción. Y vienen cambios bastante, bastante rápidos, ¿eh? Pero como muy rápidos. Esta persona realmente sabe lo que quiere, los sentimientos que tiene y esta persona verdaderamente te ama. Este es el mensaje para tu persona, de tu persona de interés que te han dejado, digamos, tus guías, nuestros seres de luz que nos están acompañando. Bueno, estas han sido tus lecturas, espero que hayan quedado muchas de tus respuestas respondidas. Al final de este vídeo siempre os salen en las campañas finales el vídeo del curso de Los Ángeles. Entonces, hacerlo porque ahí os enseño, es gratis, vamos a dejar las cosas claras. Este curso es gratis, yo os enseño a comunicaros con Los Ángeles, a hacer vuestro pedido. Siempre tengo mucho interés en que vais al curso porque os va a cambiar la vida. Os va a cambiar la vida. Pero no veáis solo un vídeo, es que solo veis un vídeo y son tres. Así que hacerlo. Perdón. Bueno, pues esta ha sido la lectura. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas. Bendiciones y feliz día.